Eso si lo voy a recalcar yo, cuando en la vida no me gusta andar corriendo En esto de montaña si me gusta andar así bajando A camarón le puede pedir a dar paja, pero a mi no Ay pesadita que vas a dar paja Yo no he salido Camarón, cuando uno va con él Y después dice que no sale conmigo Me saca de la moto y los camaras Y por la juguleta de poca Por las pelotas de riesgo Ahí no hay para agarrarse Entonces uno acelera un poquito y... pero veníamos así y hasta veníamos que un tour en moto no lo hemos hecho vídeo en el carrito sí pero en moto no pues y todo y ahorita cómo está el clima esto va a hacer tantas cosas así como está de rico que está temporal pero pero mejor porque no hay lodo o sea sólo está como temporal pero sin lodo así y este vientecito tan fresquecito que no es nada normal es como la yo como la como la alejandra nada normal bien ahora sí ya está ya está la chiclín la chiclín armando el saco el seco francis la máquina la va a meter la máquina la máquina la banda de la penchuto y subir para arriba a la barra a las fotos y en el carrito vamos 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 sinceramente para mi gusto la playa nunca me ha gustado que digamos así y así si vamos a la barra imagínese el montón de arena no hay ni siquiera donde quitarse esa arena después sino que tienes que venirte así es como el lodo es como el lodo si se llega el campo y se llena de lodo es como que salita en la pegajosa el gran solazo no hay donde anda yo creo que la vez y definitivamente no le he entendido usted si ya tomaron no le gusta la barra es que no le gusta la playa la playa en general que es lo mismo la arena con el lodo pero ya no me gusta la playa y luego la barra no ahora aquí lo natural esto bonito ir a la presa ir al río eso lo bonito pero no me gusta el sol y cuando se está poniendo así que se ha quemado ay no quiero ser negra me gusta por lo caliente y toda la cosa pero no me gusta requemarme yo soy amarilla es como sol va ajá pero es caliente la alejandra es como sol la besi la besi la besi no es amarilla pero es caliente la besi la besi no es amarilla pero es caliente así que ya le pregunta a pe y besi el que vamos a ir a la barra en la barra en la barra vayas principal espere espere yo le voy a rectificar si es cierto o no bueno que hemos metido a los dos va a ver que como se ve que cerate lo mas bonito de la barra principalmente soy yo gracias el segundo de la barra el segundo de la barra es señal al diablo peor es la playa después de la playa está la boca después de la comida y después de la comida una pregunta la comida comida pescado puedes comer en tu casa marijada vale 15 dólares un platito de marijada y de un comedor y es muy caro y no es un lugar así como que no y a mí nunca jamás me va a ver ahí sí definitivamente el diluvio y aquí te vayas en este actor también a subir vos mira ve porque la para hacer la primera inundada hija siempre estaba ahí en el primer tubo yo no sé yo estoy perdida en eso yo estaba por rato como al mercado también nos vamos aquí a la empresa a pescar y trae una estructura de mojarrones así de grande y hasta la devora te traes y nosotros también para el canal y todo eso no vamos a la barra vamos a ir al puerto y allá vamos al mero al mero y banano y nada porque tenía su chero ahí pero ya no dígale dígale que la gladi me dijo ayer este miramos no comprar pescado no le dio pescado no si me lo como pero no soy así como que aficionado yo la verdad solo me como unos cuantos camarones a mí me gusta solo el coctel en salsa rosado yo cuando me voy a retorzonarse con una lluvia me cayó una gota debajo de la lluvia eso que se mira ya deja eso no es corto así va pero es poquito las motos vaya mira les voy a dos opciones mire todavía tenemos aquí el montón de árboles que sembrar y tenemos trabajo yo también amo la lluvia entonces les doy les doy les doy dos opciones por ahorita de qué hacer ahorita 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 al mismo nos vamos en la moto y los carritos a dar vueltas por todos lados nos vamos a traer la reto lo aprendemos a manejar y empezamos a trabajar también es bueno lo que hacemos primero las dos cosas si las dos mire son las nueve de la mañana son las nueve las papás que andan pidiendo las cosas adiviné son las nueve no jodas niños cinco dólares de pupusa frío con queso una de camarones de pollo dios me guay y cuándo es que va a empezar el cambio y también la dieta cuando digo porque siempre este pupusa pero cuando se pregunta cuándo es que va a comenzar ya la dieta ya real y formal ella no quiere hacer dieta y yo sí quiero hacer pero yo no puedo hacer porque ya dejaron esta dieta no pero es que no dieta sino que como regular mi alimentación y hacer como un peso o sea comer bien y hacer ejercicio que tiene de malo o sea comer normalmente a la hora que tiene que hacer pero regular mi alimentación y que lo que está comiendo también y este como frutas y todo eso lo que estoy diciendo pero me prohibieron las pesas las pesas de que o sea hacer pesas y todo eso no puedo hacer pero pesas pesas y yo quiero hacer pesas porque pero pesas pesas tal vez si ahí está el gran gran espacio cuando llegaba ya ponía su teléfono ya ponía a hacer lo que ya hacía ella exacto me da risa cuando así que en la casa se en la casa hace otro ejercito para la mano por hacer ejercito vaya ajá entonces ya voy a decir que vamos a saltar va que se llama cardio y vos pones música y te pones a bailar que haces no porque no bailo yo hago ejercicio ay esta niña va no pero si me dijeron que si puede caminar entonces la pregunta de nuevo que hacemos primero la máquina vamos a dar una vuelta así ligerita la moto como eso va a ser rápido va y nos quedamos ahí en la máquina porque yo no escuchaba la máquina que la hayan ocupado bueno no sé si está bueno va entonces las motos pero quiere tener motos todos los moteros todos los moteros decirles está bueno la retro mire como maneja bien tranquilo el diablo mire ay si le digo yo que el diablo y la de manejan peor así de más rápido usted nunca ha sido así loca para manejar la hermana la 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 joana mire 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 m me moleste el dedo la chicle